Infaltable en este programa aniversario, la moda para fiesta. En tiempos en los que se aproximan fiestas de recepción, bailes de egresados y muchísimos acontecimientos sociales, la propuesta de Sol y Luna aporta glamour y distinción a la pantalla de Simplemente Corrientes y lo hace con diseños únicos como este, straples en textura de lycra sublimada con spandex de corte sirena que amalgama naranjas y azules en un estampado de ensueño que se realza con aplicaciones de piedras en el bustier de escote corazón. Los accesorios de moda exhiben perlas, piedras facetadas y extras de piedra. En los pies, estiletos naranjas de plataforma interna tornasolados. El eterno y clásico negro es ícono de elegancia y un buen aliado para la noche. Las faldes de seda natural y el bustier con diseño de corset se destaca por los excepcionales bordados de lentejuelitas, mostacillas, piedras facetadas y espejos. Los accesorios de moda ostentan cristal de piedra, piedras aurora boreal y facetadas en tonalidades plata y negro. En los pies, estiletos negros de encaje y glitter. En imágenes, un diseño digno de una princesa y las imágenes hablan por sí solas. Textura de jersey con spandex para este excepcional vestido en la gama del rojo vermellón en el que se lucen los bordados artesanales y artísticos de piedras aurora boreal, mostacillas, cristal de piedra, perlas y canutillos. Los accesorios muy distinguidos son de piedras aurora boreal. En los pies, zapatos clásicos boca de pez plateados. En la pasada final, nuestra modelo Verónica Breguens, peinada y maquillada por Romina Paradivas, a quien agradecemos, luce un elegante vestido de fiesta en tonalidad azul noche. Es de microtool con falda de ruedo Eva C cortada en gajos. El bustier de escote halter está bordado en lentejuelitas redondas y cuadradas, además de canutillos. Al detallar los accesorios, observamos strass de piedra y carterita de flores rococó con broche de strass. En los pies, estiletos boca de pez tornasolados. Durante el mes de octubre, hay buenas promociones con tarjetas de crédito y las usuarias de naranja gozan de 12 cuotas sin interés. ¡Gracias!